Carolina, muy buenos días. En los allanamientos realizados en Kennedy, en Bosa, en estas dos bodegas, las autoridades encontraron más o menos unas 4.700 botellas que estaban listas para su distribución. Contenían aceite falsificado de marcas reconocidas. Precisamente me encuentro con el mayor Camilo León, él es el jefe de delitos contra la seguridad ciudadana, quien nos va a explicar cómo se llevaron a cabo estos operativos y estos allanamientos en las dos bodegas. Gracias, buenos días. Es necesario advertir que gracias a la denuncia ciudadana, donde nos informaban a las autoridades que en varios sitios de la ciudad de Bogotá se estaban vendiendo aceites para vehículos, los cuales tenían adulteraciones o no cumplían con la norma técnica y estaban generando problemas en los vehículos, como daños en los motores de forma irreparable, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la seccional de investigación criminal en las últimas horas, de un fuerte golpe donde se logra desarticular toda una cadena de producción y de falsificación de combustibles. Es así como estamos presentando en el día de hoy toda la maquinaria, absolutamente todos los elementos que empleaban esos delincuentes para lograr engañar a los ciudadanos y de una u otra forma generar una ganancia neta de más de 400% de lo que habían invertido. ¿Era una misma banda que operaba desde la fabricación de ese aceite? ¿Cómo era la adulteración y cómo era el procedimiento? Sí, efectivamente se tiene detectado que ellos, bajo dos modalidades delictivas de falsificación, la una era recoger todo el aceite usado ya en los sitios donde se hacían cambios de aceite y adicionándoles algunos aditivos o inclusive parafina y aceite de cocina para lograr volver a tratar de que este aceite quedara más o menos en unas mismas condiciones a las que originalmente se vende. El aceite generaba nuevamente el sellado falsificando lo que son los sellos, las tapas, las etiquetas y los pretendían vender en el mercado nuevamente a los ciudadanos. La otra forma de falsificación era que compraban los galones grandes de más de 20 litros de aceite y los rendían con diferentes elementos, entonces hagan una ganancia neta de más de 400%. Mayor, muchas gracias. Se calcula, las autoridades calculan que diariamente más o menos una docena de estas botellas falsificadas con aceite eran distribuidas en la ciudad. Porque somos tus ojos en Bogotá. Carolina Martínez para el Sistema Informativo de Canal Capital. Carolina Martínez. Gracias.